¿Qué tal carnales? Nosotros somos Cortocircuito y estamos en Jamming Room. Tenemos seis años en resumidas cuentas tocando juntos, la mayoría de nosotros tenemos cuatro años ya que han pasado varios integrantes por la banda y pues ya el disco se ha sacado a partir de, ¿qué año? del 2000, 2007 ya tiene dos años, va para tres y estamos a punto de grabar el nuevo disco en la ciudad de México. Estamos elaborando las rolas nuevas, estamos con más nuevo material, letras de todos los integrantes, con arreglos de todos nosotros, ya algo más estructural, algo más organizado, ya con lo que es la banda actual y con lo que es la banda fija de Cortocircuito. Bueno pues la canción de adicción me tocó elaborar a mí la letra y los acordes, ya con la banda la elaboramos y quedó chida, ¿no? Y pues en general la rola habla de amor, de una chava que, bueno todos estábamos enamorados alguna vez y como que yo le escribí una rola a una chava y a la banda le gustó y fue que la grabamos. La 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 Quiero que estés conmigo esta noche para decir lo que siento por ti, hablarte al oído, sentir tu calor. Contigo hasta que salgando ¡Dum! ¡Rick! ¡Uu! Como una droga entraste a mi vida Creció en mí una fuerte adicción ¡Uu! A tus besos y caricias Como la granja es tu amor ¡Rick! ¡Uu! Este reguete es para ti Te lo dedica el corazón Solo tu amor y tu pasión Crean en mi la inspiración Quédate siempre a mi lado De vos estoy enamorado Quédate siempre junto a mi Que sin ti yo no puedo vivir Este reguete es para ti Te lo dedica el corazón Solo tu amor y tu pasión Crean en mi la inspiración Quédate siempre caminando De vos estoy enamorado Quédate siempre junto a mi Que sin ti yo no puedo vivir Que sin ti yo no puedo vivir Que sin ti yo no puedo vivir Como una droga entraste a mi vida Creció en mi una fuerte adicción A tus besos y caricias Como la cancha es tu amor Oh, 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 oh Como la chérrima es tu amor Oh, 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 oh Como la moda es tu amor Oh, 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 oh Vibrasión Vibrasión Reggae Jump Pero ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No ves así como quedó la rola? No quiero pensar en ti Ya no me encuentro pensando en ti Miro las olas, me recuerdo a ti Qué triste pensar que ya no lo acabo Mando, tomando, olvidando tu amor Esta soledad que me mata, hay amor Caminando en la arena, olvidando el dolor Lo que vivimos nunca te importó Lo que pasamos para ti, poderos ¡Gracias! 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 Piero pensar en ti En ti En ti ¡Gracias! Reggae Music Como quisiera tener que a mi lado Mirar las estrellas en la orilla del mar Pero tu recuerdo no más me hace daño Pensaré que ya nunca tú volverás ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como quisiera tener que a mi lado Mirar las estrellas en la orilla del mar Pero tu recuerdo no más me hace daño Pensaré que ya nunca tú volverás ¿Por qué? ¿Y por 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 qué? ¡Y por qué! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Ya no estás ¿Qué te fuiste ¿Por qué? ¿Por qué no volverás la razón de insistir? Eras tú Y una que te fuiste No llenasún No, quiero que estar en ti, 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 es en ti No, quiero que estar en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, es en ti ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!